Causado al parecer por un juego pirotécnico, el techo del arco elaborado en el panteón municipal de Ciudad Valles con motivo del Día de Muertos se prendió el viernes en la noche generando la inmediata intervención de las corporaciones de auxilio. Los hechos sucedieron minutos antes de las ocho y media de la noche en la entrada del cementerio de la Colonia Hidalgo en Ciudad Valles. Presuntamente, las llamaradas iniciaron a causa del cohete que prendió la palma del altar, mismo que fue instalado para honrar a las personas fallecidas. De inmediato acudieron los bomberos, personal de protección civil y agentes de la policía municipal, quienes sofocaron el fuego. Con información de Rolando Pérez, El Mañana Multimedios.